A veces una banda cuyo líder fue vindicado, pateado, pisoteado, levantado, pero tengo un amigo que estudia música y me dijo el carajo no estaba tan mal de la cabeza, de hecho tocar su música, aunque parezca fácil no lo es porque el carajo no sabía tocar guitarra y componía, según lo que le sonaba bonito y creaba acordes muy extraños. Y el próximo tiene más linda banda llamada Nirvana y este es uno de los temas más ácidos de Nirvana, una canción para adultos. Nirvana y este es uno de los temas más ácidos de Nirvana y este es uno de los temas más ácidos de Nirvana, de Nirvana y este es uno de los temas más ácidos de Nirvana y este es uno de los temas más ácidos de Nirvana, de Nirvana y este es uno de los temas más ácidos de Nirvana y este es uno de los temas más ácidos de Nirvana y este es uno de los temas ácidos de Nirvana y este es uno de los temas ácidos de Nirvana y este es uno de los temas ácidos de Nirvana y este es uno de los temas ácidos de Nirvana y este es uno de los temas ácidos de Nirvana y este es uno de los temas ácidos de Nirvana y este es uno de los temas ácidos de Nirvana y este es uno de los temas ácidos de Nirvana y este es uno de los temas ácidos de Nirvana y este es uno de los temas ácidos de Nirvana y este es uno de los temas ácidos de Nirvana y este es uno de los temas ácidos de Nirvana y este es uno de los temas ácidos de Nirvana y este es uno de los temas ácidos de Nirvana y este es uno de los temas ácidos de Nirvana y este es uno de los temas ácidos de Nirvana y este ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!